¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en RustState.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1200 dólares gratis. Claro, pero no, lo peor es que con esos hornos se pueden levantar de nuevo, pero si los vemos levantarse, venimos y los raidamos otra vez. Pues ahora vamos a conseguir un mini, vamos a levantar la base. ¿De calle de mini? ¿Para qué quieres mini? Y tarjeta, para Petro a full. Hay una roja ahí. ¿Hay una roja? Sí. Pues nos hacemos un par de Petro, quiero sacar el Pepo. ¡Adiós! Madre mía la de azufre, loco. ¡Vecino! Como es que casi te raidéo al inicio, eh. Aquí no. Y le vamos a raidar, si te crees que no. Este, este ni está ya. Y por qué no le raidamos, eh. Aquí se raidó todo. Claro, raidamos. Esto lo vamos a petar tú. Eh, I-21. ¿Qué hay ahí? I-21. I-21. Eh... Es una casita de los costos y tiene una parte de metal. Vale. Aquí arriba hay otra base también. Aquí hay una casita buena también, eh. Eh... ¿Cogemos la barca que ya nos vamos una Petro? Acaba de salir. Lo veo. ¿O vamos a ir primero a reciclarnos el petróleo? Sí, hay que hacer el petróleo. Voy a vestirme de abrigo, tío. ¿Borde viene? ¿Borde? Bueno, voy apañado con estos dos. Voy apañado. Dos más sub, pero menos dinero. A la hora de... Tío muestro. Tienes menos IQ, compañero. Tienes menos IQ. Vámonos, bro. ¡Gente, gente izquierda! ¿Van a entrar por la puerta? ¿Lo esperamos? Son dos, eh. Van a venir a reciclar seguro. Puerta de atrás, creo, eh. ¿Viene? Está malo, eh. Muerto, 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 muerto. Un poco muerto. Ese lo borré yo. ¿Cómo? Casco de lobo, me lo llevo. Aguento el cuero también. Vámonos. Muy buena, bro. Muy buena. ¿Dónde vais? A reciclar. Pa' tela. Llevo nomás que cosas de tela. Nos hacemos jeringa y nos vamos al túnel. ¿Cuánto tiene de tela? Dos mil doscientos. Joder, yo quería eso, tío. Vamos al cenojeringa. Vamos al túnel de una, ¿no? Dale. Que necesitamos esa refinería en casa, tío. ¿Esa quiere reír desde ahí abajo? No, él quiere reír esta de aquí. La de la tienda, mira. Acá está la tienda. Uy, qué vende. Bueno. Ponzoña. Yo solo por eso lo radiaba. Porque vende ponzoña, ¿no? Esa de ahí abajo. Esa es la que estoy diciendo yo. El chino forma, coño. Se ha mirado. ¡Hala! ¡Adiós! Habéis cogido de los graves, eh. ¡Poste el ante otra vez! ¡El chinú! ¡Vuelta pa' arriba! ¡Vuelta pa' arriba! ¿Qué dices, bro? ¡Hombre! ¡Y si nos da el pepo, bro! ¡La cajilla! No lo han activado, eh. No lo han activado. No te preocupes que ya lo activo yo. ¡Viene unos a activarla! ¡Viene unos a activarla! ¡Ah, no! ¡Se va, se va! ¡Nos ha visto equipados! ¡Gilipollas, eh! ¡Qué tonto, eh! ¡Eh! ¡Gente, gente, gente! ¡300! ¡Éjalo! ¡Si quiere venir, que venga! ¡Uno lo veo ahí al fondo! ¡Pues desde aquella torre poco van a hacer, ¿sabes? Yo voy a pedir torre esto. No sé si estoy jugando aquí... ¿Qué torres han subido, borde? ¡Esa de enfrente, eh! ¡Segurable! ¡La de allí izquierda! ¡La de 310! ¡Y ya está, ¿no? ¡Ya está! ¡Ya está abajo, disparándole! ¡Milo! ¡Le sube! ¡Un semi! ¡Le sube, sí! ¡Se da más tariles, bro! ¡Ay, mía! ¡Si tú miras! ¡Esperate! ¡Le están disparando desde arriba también! ¡El tío es ese de mierda! ¡No quiere ser la GOP, eh! ¡Uno muerto en mitad de la pista! ¡Con Hassie va equipado, eh! ¿Quedas más? ¡No he visto a nadie más! ¡Se ha abierto la caja, eh! ¡Pues quiero verla! ¡Pues para abajo! ¡Voy a cogerlo! ¿Qué tiene? ¡Navol, Thompson y... ¡Puta mierda! ¡Pecho, HQ por todo! ¡Vamos a lootear, Majakote! ¡Mitra la pista! ¡Vamos! 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 ¡SMG! ¿Podéis pillar el Hassie y la granada? ¡Ya! ¡Venía a tirarnos piña, el hijoputa! ¡Voy a reciclar! ¡Eh! ¡Que estos han echado la caja! ¡Estás al lado, loco! ¿Qué? ¡Tiene los techos de paja! ¡En la isla! ¡Los que hemos reideado! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Míralo, míralo! ¡Vamos a reidearlo! ¡Vamos a reidearlo! ¡Vamos a campear! ¡Vamos vacías! ¡Campeamos full con escaleras! ¡Y nos metemos dentro, eh! ¡Y venís con explosivas! ¡Están mejorando full metales! ¡Esta vez nos va a costar más a reidearlos, eh! ¡La putada es que tenemos que explosivas! ¡Si fueran pepos! ¡Eh! ¡Le metemos 16 pepos para abajo! ¡Llevo escaleras, eh! ¿Entonces hago explosivas o qué? ¿Hago explosivas o no? ¡Muerto! ¡Está todo! ¡A un techo de chapa! ¡Son 400 explosivas! ¡Se han hecho la misma casa, bro! ¡Bro! ¡Arta explosiva! ¡Le vamos por puerta! Yo lo he dicho antes de reidearlo en los hornos Si tú le reideas a ese tío los hornos lo hundes ya ¡Claro! ¡Es que ahora se lo reideamos todo! ¡Tienen que tener en el embarcadero por ahí la mayoría de cosas! ¿Esa puerta dónde da? ¿Aquí, no? ¡Claro! ¡Vale! ¡Entonces es allí! ¡Por allí se baja! ¿Cuántas explosivas llevas, Black? Pues puedo hacer unas 300 o 6 más ¿Nada más? Creo que... ¡Que va! ¡Si hay dos filas de pueblo! ¡No, no, no! Unas 600 ¿Puedes venirte ya? ¡Pues me ha tardado mucho! Gracias, tío Cuando tengas un STAT ¡Vente! Trate también 3, 4 semis Nosotros los desgastamos aquí todo lo que podamos Yo le pegaba aquí 4C4 Íbamos viendo ¿Luego le meterán multis esto? O sea, la base de silla Yo creo que le meterán... ¡Hombre, claro! Multis no le meterán anti-grifero A ver, esto... Yo le metí aquí ¿Dónde? Aquí Esto es la subida y allí es la bajada, ¿no? La bajada es esta Claro Yo le metí aquí ¿Dónde? Aquí 4C4 O aquí en el medio Bueno, ya tarde Como sea... Como sea protección La hemos cagado, ¿eh? Si, veis un silicio Un poco Un poco Pues no es esto, hermano Mira, aquí hay 40 HQ, cristales Bueno Pues nada, apretad puertas Si, ¿y ahora qué? ¿La jale de mano? ¿Tienes...? ¿Cuántas explosivas tienes? No tengo jale de mano ¿Cuántas explosivas tienes? Subiros, subiros Eh... dos stacks Vamos a petar Echa Chubiros, petad desde arriba Si Otra garaje Bro, eh... Creo que no tienen nada, ¿eh? ¿Hay gente fuera? Me ha aparecido también la mía, ¿eh? Vale, ¿y el armario qué? ¿Dónde está, tío? O sea, a ver, está más escondido, bro ¿Qué hacemos, tío? No sé, ¿qué queréis hacer? ¿Cuántas explosivas tienes? Un stack y medio ¿Y esos semis? ¿Semis? ¿Cuántos semis? Vamos a petar esa puerta, a ver lo que hay Petar esa puerta, sí ¿Seguro? Sí Hay pa' hacer más, hay pa' hacer más y petamos lo otro, ¿no? Sí, sí, petar Hay que quemarlo y todo, ¿eh? Pero si es que con 150 explosivas en los hornos no hacemos nada, ¿eh? ¿De dónde has metido el armario, hermano? Espérate, ¿tiene el armario esto? Ese, ese estoy mirando yo, porque a lo mejor no tiene el armario ni siquiera Sí, sí, me tiene el armario Creo... Ahí se cae el cuerpo abajo, me cago en tu puta madre No, está ahí encima de la estantería Creo... No sé, tío, es que no sé A lo mejor tienen aquí saco y una caja fuerte Yo he pillado una caja fuerte, ¿eh? ¿Sí? Yo llevo una caja fuerte Vale Eh, el tío Ha sido yo ¿Eres tú? Tienen el armario en uno de estos cuadrados Y van a poner caja fuerte Lo tienen todo en el embarcadero O en los... En los hornos grandes, dudo Yo he visto al tío meterse en los hornos grandes, venir a mejorar y poner puertas de garaje ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¿Esposiva full, no? ¿Pero por puertas? Sí, ¿no? Dios, qué susto me ha dado No, en verdad No, en verdad En verdad iban aquí Sí, en verdad iban aquí Yo no sé ni lo que hago ya Madre mía Pero sí, iban ahí Iban ahí Madre mía, loco Si ahora va una puerta a la derecha Madre mía Sí, sí, que lleva razón Que lleva razón, eh Madre mía No, no sino Aquí no tienen Bu Colombia no tiene la mierda Madre mía Ser stars Madre mía 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 Madre mía Vaya, al revés, bro. Es alucinante. No me voy a poner a picar. No, ya, ahora no. Alucinas. Última puerta, tú. Pues se me va a romper el semi. Yo a mí también. Lo tendrán en el del fondo, si es que tienen algo. Yo es que ya te digo que yo creo que no tienen nada. Yo creo que se han ido a vivir en otro lado. ¿Y esa main? Porque se están haciendo la main despacio, pero viven en otro lado. Yo creo que van a tener unas, dos, tres puertas de chava como mucho. Yo tengo 100 explosivas. O sea, un poco más y son dos puertas más. Dale, dale, petamos todo. Así acabamos antes. ¿Qué pasa, Tore? Que tengo mucho sueño. Mira, mira. Mira, maderita. Maderita. Mira, el calvo de las brazas. ¿Qué apretamos? ¿Armario o el otro horno? Bueno, espérate, espérate. Armario, espérate. Armario tiene una puerta de garaje. Armario, armario. Tiene puerta de garaje. Tiene puerta de garaje el armario, eh. Bueno, cagón, mi vida. Juego siguiente. Ya está. Mira, la warven doito. ¡Oh, mamá, mira! Mira, mira, mira. ¡Uh! ¡Compañeros! Motopipo, hombre. Y ahora qué? Ahora qué. Otro 700 de petróleo. Otra turbina. Otra hace más explosiva. Madre mía, hay que petar, eh. Tienen más cosas. ¿Gennaro? ¿Gennaro? Si es que se sabía. ¿Cuántos explosivos tienes? Dos. ¿Y tú, Borde? Eh... 44 más 9. Vamos a petar eso de ahí. Vamos a petar esa puerta. ¡No, no, no! ¿Qué dice? Esto, esto. Al final, ahora ya. Bueno, petao, petao de metal. Petao de metal. Bueno. Bueno, petao. Dos mil más. Dos, claro, te metao. Loco, lo que tienen que tener en el armario. ¿Qué son tontos? ¿Por qué tienen los cofres ahí? Más detenidos aquí dentro, no entiendo. Hay que petar, hay que petar. Pero en el armario tienen que tener azufre y de todo. Venga, pues vamos a dar un viaje para casa. Y venimos con 200 explosivas. Sí, pero hay que esperar un ratito, eh. Que se queme todo. El horno grande se quema ahí, sí, bro. Uh, cómo se va eso, eh. Mira, tres mil, dos mil de azufre. ¿Y qué? ¿Y aquí qué? ¿Lo peto o qué no? Vamos. Ahí, yo creo que no hay nada. Pero pétalo, ¿tiene explosivas? Se están haciendo algo. Nada. Vámonos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos. En el próximo vídeo. ¡Suscríbete si eres nuevo!